El Estado en alguna medida es un moderador también, porque no nacimos todos con la misma capacidad, no nacimos todos con la misma cuna, no nacimos todos con la misma alimentación. No, hay que tratar de... Yo veía alguna vez, la ventana está acá, y los chicos se asoman, y los chicos que se podían asomar a la ventana era porque tenían libros abajo, el valor simbólico, ¿no? Tenían libros abajo y se podían asomar porque tenían más libros acumulados en su haber. Pero eso me parece que iguala la educación, el trabajo, pero no un Estado que te regale las cosas. Pero volvemos de nuevo a la discusión de siempre. No, no, no. Entonces el Estado le está regalando educación universitaria a mi hija. No, para nada. Y justamente es la educación y el trabajo. ¿Cómo le va a regalar el trabajo? Al contrario, tiene que defenderla el Estado. A la educación pública, a la calidad. Usted sabe que yo, no sé cuánto queda, pero yo por ahí estoy muy enojado con los abogados que se reciben en la Universidad Nacional del Litoral. Y cierran la universidad si no le gustan. No, no, no. Estoy enojado. Estoy enojado por esto. Porque vos como Estado lo bancás. Ahora salen de ahí y lo primero que hacen... Hacerle juicio al Estado. Hacerle juicio al sector privado. Decirle, a vos te pagó todo, sí, pero vamos a ponerle que no te pagó vacaciones, que no te pagó... No, no, vos estás hablando del abogado mentiroso, eso no está bien. No, no. Defiende los derechos. No, no, no. Usted me dice cada cosa. No, no. Eso no está bien lo que está enseñando. No está bien. No está bien. El médico que le cobra un recontraremil plus, porque es un poco más especializado, está bien también. Recibió... No tiene valor el estudio. Claro que tiene valor el estudio. La moral también. Y la ética también. Y los límites también. Yo quiero estudio para todo. No quiero en la Universidad de Chile que para un hijo cuesta 40 mil dólares mandarlo a estudiar una carrera universitaria y tener que elegir, a ver, y vamos a mandar este que es un poco más inteligente. Este nos salió más bruto. Este no lo vamos a mandar.